Con la visita del ministro de Agricultura al municipio de Tame, dio algunos anuncios para la culminación del frigorífico del municipio capital. El alcalde de Arauca, quien asistió a la reunión también, pondrá algunos recursos. El compromiso del señor ministro CEA, que visitó el municipio de Tame, con el señor gobernador y la administración municipal, vamos a invertir los 5.300 millones que hacen falta para que el frigomatadero del municipio de Arauca quede en óptimas condiciones. Como es de conocimiento, el 13 de octubre salió el primer viaje de carne araucana hacia el interior del país. Pero la meta es mejorar, que esa carne salga empacada al vacío, que esa carne salga empostada y no solamente venderla al interior de Colombia, sino también que pueda salir a otros países. Hay interés de Emiratos Árabes, hay interés de Chile en comprar nuestra carne por el buen nombre que goza a nivel internacional nuestro producto ganadero. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que con esta inversión quedará el gobierno nacional, quedará un 100% el frigomatadero. Queda un 100% el frigomatadero, no haría falta la sala de exposte, pero ya estamos vendiendo carne. Otra meta que tenemos nosotros es la sala de sacrificio porcino. Necesitamos en Arauca esta dependencia del frigomatadero, porque como todos sabemos, el INVIMA ha tenido restricciones con el municipio de Arauca y a esto le vamos a apuntar. La administración municipal de Arauca presentará otro proyecto para la construcción de la planta de sacrificio de porcino. Hay buena aceptación por parte del gobierno nacional, últimamente nos hemos movido muchísimo al interior del país. Otra buena noticia es del centro comercial, más adelante estaremos dando información. El compromiso es de hacer un malecón, una laguna de Madre Vieja, que sea un parque recreacional, en fin, canalizar Caño Córdoba, hacer más viviendas, generar empleo, reactivar la economía de Arauca. Es un trabajo que no es de la noche a la mañana, pero existe el compromiso del gobierno nacional, el señor gobernador Facundo Castillo y la administración municipal, así todos ganamos. El burgo maestre también ofreció algunas oficinas de la alcaldía para las dependencias del orden nacional que se las están llevando. Es que se están llevando las entidades del nivel central. Nosotros tenemos que ir a Bogotá, tenemos que ir a Tunja, a Cúcuta, a otras ciudades del interior del país, a Yopal, porque en Arauca no existen entidades del nivel central. Entonces, fue una queja que le manifestó el representante Carreño al señor ministro que gestionara a nivel nacional para que tuviéramos la presencia del gobierno nacional en el departamento. Y como alcalde de Arauca, le ofrecí al señor ministro, ante esa gestión, que la alcaldía de Arauca, en calidad de comodato, facilitará las oficinas a las entidades de nivel central que quieran ejercer en nuestro territorio. Con la inversión que haga el Ministerio de Agricultura, será el primer frigorífico del departamento de Arauca que quedará funcionando en un 100%.